Música Estamos aquí en el nuevo local de la Asociación Sordos de Empresaña, Asobe. Es un lugar espacioso, adecuado para esta asociación que ha demandado durante diversos años ese cambio de local para mejorar sus actividades, que sus socios estén en un lugar con accesibilidad como está en este mismo momento accesible para todas las personas, amplitud con luz y sobre todo con muchas energías gracias a la directiva Catalina que nos acompaña en el día de hoy, la intérprete Eva que también está aquí y el concejal de participación ciudadana Borja Sain que ha sido entre todos los que han llevado a cabo todas las gestiones pertinentes para que esto sea toda una realidad. Pues encantados y con muchísimas ganas de hacer un montón de actividades y dando sobre todo muchas gracias a los concejales por el apoyo recibido y nada, vamos adelante, estamos encantados, a pie de calle y con todo tipo de accesibilidad. Y es necesario porque donde estábamos en el mercado de ganados eran 12 metros cuadrados y muy poco para poder hacer actividades y cuando queríamos salir, salón de actos, había que solicitarlo con un mes de operación. Ahora aquí tenemos todo el horario disponible y vamos, sábado, viernes, domingo, entre semana, lo que haga falta. Al final al ser un local, sobre todo a pie de calle, porque antes en el mercado nacional era una primera planta que encima no era accesible, eso hacía que quizás fuera más complicado conocer la asociación mientras que ahora al estar a pie de calle cualquier persona que lo desee puede informarse y participar de las actividades que Asobe realiza. Además también tienen atención a través de medios digitales para que en caso de que necesiten tener un contacto previo de alguna manera puedan hacerlo. Hemos puesto a disposición de las asociaciones los espacios que han quedado abiertos, por ejemplo, la asociación Asobe. También hemos renovado convenios con otras asociaciones ampliando ese espacio de la actividad como es Aptacán, la asociación de TEA que tenemos en el centro cívico de Dualez, por ejemplo. También a otros espacios como Isla Verde que también los centramos en un centro de día que también son espacios que no estaban utilizados o que estaban infrautilizados y los hemos puesto a disposición tanto de las asociaciones como los ejemplos que he dado como en un futuro para los ciudadanos de Torla Vega. ¿La asociación qué actividades tiene previstas a organizar en este centro de la edad? Pues mira, normalmente estamos intentando hacer actividades que les gustan a los socios y sobre todo que aprendan nuevas tecnologías, el uso de las apps cuando van los bancos, actividades tan fáciles como juego de cartas o manualidades, así poco a poco vamos haciendo unas cuantas más. Borja, optimizar recursos y compartir instalaciones es algo positivo porque ahora estamos en un local destinado para la asociación de soldos pero que comparte también salones como otras asociaciones que les van a permitir también el uso de las mismas. Sí, así es. Al final el ayuntamiento no tiene locales infinitos y por ello tiene que optimizar los espacios para hacerlos más utilizables posible. En este caso, al tener varias salas, incluso una multiusos, optimizamos el uso de este centro cívico con la asociación de soldos del Vesalla, con la asociación de urbanamientos y con la asociación de vecinos para de este modo darle mayor uso y aprovechar más el gasto que supone para el ayuntamiento y un local municipal.